El delegado de la CEDUV en el municipio, General Hernández, informó que está abierta la recepción de documentación de solicitantes de lotes para el que lo requiera. Solo tienes que cumplir con los requisitos que se piden por la institución y se pone en una lista de espera que no pasará muchos años para que se le dé atención como sucedía en otras administraciones pasadas. Tenemos abiertas para la entrega de documentos que la gente con gusto puede pasar por la lista de requisitos, incluso en las oficinas de captación tenemos ahí también en grande lo que son las listas de requisitos para que la gente sepa que necesita para poderlos ingresar y ya estar en la lista. Acá va a aclarar una cosa, es para ingresar la documentación y ponernos en la lista de espera, estamos trabajando, el señor gobernador y el señor secretario trabajando en la cuestión de los programas de vivienda. No es meter la solicitud hoy y mañana ya tienen un lote, no es así, y tampoco que en 20 años como fue el rezago que acabamos de abatir. Aquí la certeza que le podemos dar a la gente de que no se les va a brincar ni mucho menos, y tengan la seguridad de que en el momento que les toque con muchísimo gusto podríamos apoyarlos de esa manera. Sí, había escuchado por ahí que decían que eran los primeros 5 días de cada mes, no es así. Efectivamente abrimos la primera semana del mes de junio, fue cuando vino la apertura para la entrega de documentación, pero es una apertura permanente por el momento, ya en un momento dado cuando se vayan a cerrar también se les hará saber, para no tomarlos desprevenidos. Gracias.